El personal que se tiene de guarda parques en el área más que todo se dedica al resguardo y protección de biodiversidad. Sin embargo, en el área protegida también se realizan actividades de trekking. Se tiene la intervención más famosa, que nuestro alcalde la lanzó el 2021, que es la ruta de oxigenación. Tenemos liberaciones, tenemos avistamientos de flora y fauna silvestre, entre los cuales los más famosos son los de avifauna. Posteriormente tenemos el desarrollo de distintos deportes extremos, como son la bici montaña o el downhill. Tenemos lo que es el descenso de rappel, tenemos lo que es la escalada. Posteriormente también tenemos mucho desarrollo de investigación científica. Hemos visto que tenemos especies de honguitos muy raros. Posteriormente también tenemos lo que son el descubrimiento de una nueva especie de insecto, lo que es el entomoturismo, que es turismo especializado. Ya es ecoturismo, pero ya especializado a ver ramas de la biología. Eso es para ver insectos. El aviturismo es para hacer avistamientos de aves. De igual manera, lo que tenemos muy, muy, muy bonito en Pura Pura es la parte cultural. ¿Por qué? Porque tenemos piezas y leyendas como la Casa del Duende. Tenemos piezas desde 1916 y 1917 que son de la instalación de las rieles del ferrocarril. De igual manera, hacemos recorridos en nuestra ruta de oxigenación, donde explicamos toda nuestra cultura, todo lo que se ha sentado por la zona. La leyenda es Dante Salvietti, si no estoy mal. Ok. ¿Todas las personas podemos acceder a todo? Claro que sí, con previa notificación con nuestro personal de la secretaría y podemos agendar los recorridos guiados de nuestra ruta de oxigenación. Igual para desarrollar cada una de estas distintas actividades se puede agendar a previa solicitud y si se consigue un grupo, para desarrollar lo que sería el avistamiento de aves, lo que sería el avistamiento de flora o lo que sería el avistamiento de insectos. Pero todo eso es en fechas coordinadas. Gracias por ver el video.